Y en las masas otro mar Y en las masas otro mar Sabroso De Cuba a Michacó Soy un poco irónico en llegar que no he perdido la razón Yo estoy descontrolado Quiero robarle un beso Ya no me han faltado Que no hagas no es elante Que no seme de la sabana Yo le digo Si llego a tu padre Miren Que la fiesta está encendida He va como padre Mira, mira, no quiero que pare Se llego a tu padre Vaya, vaya, y junquera como padre ¡Opa! no no sí no 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 no